hola gente de youtube bueno esta vez estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y si bandita perdón por no haber subido contenido es porque en estos días he estado un poco más ocupado habrá un vídeo especial contándoles qué es lo que ha pasado últimamente que estamos aquí como ya vieron en el título les vamos a presentar lo que son variedad de donas cuál es la dona más buena cuál es la dona que vale la pena por el precio cuál es la dona que a lo mejor está accesible para algunos y es la más rica el día de hoy vamos a poner la prueba con varios restaurantes aquí de la plaza de tom square que prácticamente estamos aquí a los alrededores vamos a empezar con las de crispy cream a mí me gustan mucho las del soriana porque pues hay veces que me las compro para desayunar o algo así y pues vamos a seguir viendo qué restaurantes venden donas para comprarlas y para ver cuál es la mejor así que sin más que decir no olvides suscribirte dejar tu like y compartir el vídeo y pues ahora sí vamos con la intro destino número 1 crispy cream bueno bandeta la primera misión fue el crispy cream compramos una de mazapán y una de algodón de nubes algo así se llama algodón de azúcar vamos a probarlas y vamos en busca de más bonitas para llegar a mi casa que es su casa y probar estas ricas son las palabras y pues bueno bandita ahora vamos a ir al soriana como les comenté hay unas donas muy buenas fue un pinche gastote banda cabe recalcar les voy a enseñar lo de cuánto cuesta una dona de cada una ya llegando a casa pero ahora sí vamos al soriano y bueno bandita pues ahorita vamos a una que se llama donuts town en town no tenía nada de donas ya sólo como las del soriano y las del crispy cream pensé que iba a haber una en la parte de comida que es hasta el tercer piso porque pues ahí había una donde hasta tenían chocolate ferrero y así pero al parecer acá también entonces vamos a buscar esas zonas y aprovechando a ver si encontramos más establecimientos que nos puedan ofrecer este este rico pan y bueno bandita es el anterior con fracaso no está bonita vamos a entrar a uno que se llama rellenas coffee donde ya hemos tomado café vamos a ver si hay donas y bueno bandita no sé si me estén viendo bien encontrar donas es muy difícil aquí entonces vamos a ir al último lugar ya tuvimos varios suelos como pudieron observar y pues hasta aprovechamos para pasar a comprar una rica guadhorchata y una quesadillota mira ahorita voy a buscar la pesadillota con quesote y pues y bandita ahorita los dejo más enfrente para ver si logramos encontrar otro establecimiento de donas y no pues criticaremos las dos que por el momento vamos y pues bueno bandita ya pudieron ver que las últimas donas la compramos en guadalajara ahorita les enseño cuál compramos y ahorita lo curioso es que de venida pasó un señor vendiendo donas entonces decidimos comprarle para también probar las caseras digo no es una dona que ustedes pues van a comprar así como del mismo sabor o del mismo exportado pero pues vamos a probar las caseras que tal y ahora sí vamos a la prueba de las donas y bueno bandito pues ya estamos aquí en la casa y vamos a probar las donas les voy a ir enseñando cuáles compramos y el precio de cada una pasó un accidente banda por estar buscando las donas y preparar el vídeo algunas se derritieron pero pues no importa el sabor sigue siendo el mismo vamos a empezar con estas de aquí estas prácticamente las compramos en lo que fue en soriana una es de fresa y la otra es como de chocolate blanco estas en soriana tienen un costo unitario de 9 pesos con 50 centavos prácticamente pues estamos hablando de 19 pesos por las dos donas realmente es una dona pues accesible y pues a ver estas ahorita las checamos después compramos estas de aquí que son dos por 14 pesos 7 pesos que es las que les digo que fueron caseras posterior a ello tenemos esta de gancito una dona este de gancito no encontramos otra como sucursal de donas aquí en donde vivo y la compramos en farmacia guadalajara por el costo de 20 pesos con 50 centavos está por lo que se puede ver tiene como chispas de chocolate relleno y tiene como mermelada adentro y posterior a ella nos vamos con una de las marcas más prestigiosas más caras en este caso de hablando de donas donde prácticamente son las de christy cream ustedes pudieron ver el plano donde se veían bien bonitas pero pues es lo que les comento por el sol pues se hicieron un poco feas estas de aquí fue un total de 74 pesos estamos hablando de que cada dona está en 37 pesos es una de algodón y una de algodón de azúcar y la otra es de mazapada estas de aquí una es de mantequilla y la otra es de canela entonces pues vamos a checar qué onda y vamos a ver cuál es la mejor dólar y bueno pues vamos a empezar con estas aquí que son las clásicas vamos a empezar de peor a mejor como yo la considero o por costos mejor a ver nos vamos primero con las más económicas de 7 pesos cada dólar una es de canela y la otra era de vainilla a ver esta es la de vainilla y esta es la de canela luego luego huele a ver pues miren es una dona clásica que pues hablando de donas estamos hablando pues está buena por 7 barros pues creo que todos hemos comprado de lo que son las más clásicas después nos vamos por una de de canela esta es la de canela esta está más buena la de canela está mucho más buena esa sí me gustó vamos con las de 9.50 prácticamente 9.50 cada dona de fresa y de chocolate blanco con m&m cabe recalcar que estas son con m&m nunca había visto como dar una colaboración así de las donas del soriana con m&m pero pues a ver vamos a probar las de los soriana no sé que tienen banda que son mis favoritas de hecho miren no quiero ser el pinche del tiktok pero se ve la diferencia yo creo que de algunas marcas esta por ejemplo es la de 7 pesos y la dona de ti vean hasta ser un poquito más blanca no sé si logren ver la diferencia entonces pues prácticamente es algo aprendido de ese güey es lo del laminado está muy buena las donas del soriana siempre van a ser muy top no sé si es porque las como mucho no sé si es porque de planos están muy buenas pero están buenas las del soriana pero vamos a probar la de chocolate blanco que supongo que cabe saber muy similar sabe un poquito menos similar pero este es menos dulce me supo más dulce la de la de relleno blanco y hablando de pues de igual del sellado igual este como que se lo veo muy mucho más claro Mira mi amor, de hecho si aquí le ponen la diferencia De hecho si aquí ven la diferencia Pues si se puede ver como que hasta el cambio de color en el mismo pan Si es mucha la diferencia que causa también el sellado del pan Como lo he visto, ¿no? Entonces, ahorita yo le voy dando pues a las del Soriana ¿Cuál me quedo? Le voy a esta Me gustó más la rosita de las cuatro que hemos probado Vamos con la de Gancito Esta abre fácil Saben que todo lo exportado pues a veces pasa por bastantes días de producción Y de traslado y todo eso Entonces pues digamos que es la única dona que no está hecha al momento Por lo que no sé si desde Krispy Kreme También sean como de otro lado y tengan que estar en el... Y algo así no desconozco como es la producción de las donas de Krispy Kreme Pero si estamos hablando de eso Esta es la única que está como exportada Pues vamos a probar a ver qué tal Si dicen muchos por ahí los conservadores y todo ese pedo, ¿no? Vamos a darle igual una pequeña cortada Acabo de recalcar que sí es muy fácil de cortar Ah, pero esta la tenemos que agarrar del centro para que esté rellena Entonces a ver, agarramos esta Se ve buena No veo el relleno blanco que supuestamente sale en la imagen Que se ve aquí el rellenito blanco Llámenme tonto, llámenme lo que quieran, pero no lo veo No se ve ese relleno, entonces a ver Pues sabe igual Que el ganchito Nada más que en figura de dona O sea, si te da huevo a comer pinches ganchitos todos los días Pues a huevo, a cambiarle con una dona Esta está buena banda Está muy buena, esta sí me gustó Ya vienen por mi banda Y pues ya bandita A ver, vamos Con las más costosas 37 pesos Cada dona Estamos hablando de una cantidad Donde prácticamente Son 7, 14, 21, 28 35 Son 5 donas de estas Y 2 pesos de más Entonces estamos hablando de que Con una de estas puedes comer 5 donas 5 personas con una sola de Krispy Kreme Como a mí me mama el mazapán la dejaré al final Porque es mi dulce favorito Entonces vamos a probar esta de algodón de azúcar A ver qué tal Cabe recargar que el color de este de lo partido Bueno, miren De hecho también esta se ve clarita Esta de aquí también es muy clara Al igual que las del Soriana en cuestión de la masa Y todo eso no se ve tan oscura como tal Como esta que sí tiene el cambio de color Vamos a probarla de algodón de azúcar A ver qué tal Perdónenme de mi parte De mi parte perdónenme Pero miren Creo que si algunos me conocen Yo no soy muy fan de lo dulce Está muy dulce Bastante dulce para mi gusto No, me sigo quedando Yo creo con Ahorita mi favorita pues Por dona por no originalidad Porque la dona de gancito Pues que no, no es una dona Comerte un chelalcito en lugar de pastelito Pues en dona Me sigo quedando con la del Soriana Por ahora, aunque este esté en 37 pesos Y está en 10 pesos ya redondeándolo Me sigo quedando con la del Soriana No sé por qué Vamos a ver si la de mazapán Como ustedes saben el mazapán es un dulce típico mexicano Muy, muy reconocido Crispy Cream es una marca estadounidense Por lo tanto, pues para que Crispy Cream maneje el mazapán O el dulce de mazapán En las tiendas que están aquí Tiene que ser porque pues Tiene gran relevancia, ¿no? Entonces vamos a probar la de mazapán A ver qué tal De relleno pues no tiene nada Realmente pues también El sellado pues es el mismo El mismo color No sé si se derive a que Estas son donas frías No sé si sepan la diferencia Donas frías son las que guardan Por cierto tiempo Para después venderse Y están las donas caseras Como esta de aquí que se hacen en el día O en el momento Pues para su venta, ¿no? Vamos a probar esta de mazapán Esperemos que sea la mejor que he probado No les voy a mentir, banda No sabe a mazapán Sabe muy poco Pero no a mazapán No es lo que es Y el mazapán a lo mejor si Tienen nuez y lo que quieran Pero Llamen su pinche truco Le llaman de mazapán Solo porque le ponen tantito mazapán Yo creo de arriba Pero no Sinceramente Les voy a ser honestos No es por marcas De sabor Pero pues Me sigo quedando con las de Soriano Hay veces que pues no No, no me gusta Mira Que les diga Ahora sí Mi novia Si se llama mazapán Porque la neta a mí No me supo mazapán Ni en el tacto Ni en el olor En el olor ¿Sabes? Huele más como a un roll glaseado Como un pan así No sabe mazapán No sabe mazapán Realmente creo que Están muy demandadas Las donas del Krispy Kreme Creo que hablan más Por la marca Pero Sinceramente Yo de todas estas Volvería a comprar Para mi gusto Las de Soriana Y a lo mejor Las caseras Más que nada Por el precio No les voy a mentir Yo creo que la de La de este De canela Me supo mucho mejor Que las dos de Krispy Kreme No es por nada No me quiero meter en problemas Krispy Kreme No me está pagando Ni mucho menos Creo que el video de ahora Se me va mucho La palabra Krispy Kreme No me está pagando Ni mucho menos Pero pues también Hay que ser En este tipo de videos Pues Realistas Así que si Pudiera decirles ¿Qué dona les recomiendo? Yo les recomiendo Que pues Por 10 pesitos Se vayan por una del Soriana O a lo mejor 7 pesitos Vayan a una panadería Y las compren Realmente Krispy Kreme Pero yo creo que Es marca Más que nada Marca nacional Como se ha exportado Su marca Y pues si bandita Espero les haya gustado Mucho este video Tengo pensados Varios videos De comida También para que ustedes Nos vayan siguiendo Y vayan poniendo En los comentarios Que tipo de Restaurante De comida De algo exclusivo Quieren que probemos Para traerlo aquí al canal Antes de terminar Con el video No olvides suscribirte Dejar tu like Y compartir el video Pasarte por las redes sociales Que están en la descripción E instalar toda una de ellas Para que nos ayude monetariamente Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!